¡Prepárense Beybladeers! Hemos llegado al unboxing del Beyblade más esperado de esta ocasión Ya que se trata del sucesor de Ed Drago El Beyblade con el poder del dragón capaz de girar hacia la izquierda Se trata por supuesto del poderosísimo Dark Knight Dragoon Left Wing 160 Blade Semi Flat Así es este increíble Beyblade Es hora de hacerles un unboxing así que ¡comencemos! Es de 0G Es el BBG16 De Takara Tomy Del elemento del viento De tipo de ataque Gira a la izquierda Es... bueno Contiene el 0G Compact Launcher De la izquierda Es... The Metal Fight Aquí está Dark Knight Dragoon ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien padre! Ya lo quiero abrir Otra vez aquí el 0G Compact Launcher Dark Knight Dragoon Aquí está Sakyokuroyami Así es, como podemos notar Tiene pues un aspecto igual Acá enojón Igual que Ryuga Apenas va saliendo Y pues Por lo que entendí Como que Sí es el sucesor de Ryuga Pero todavía no me quedan muy claros Yo no entiendo muy bien Y pues aquí está el símbolo de Dark Knight Aquí tenemos Lo que sería El... Syncron System Los cambios de modo El Chrome Up Y el Crystal Up Déjame pasar a este lado Ahí Ahí está la Blade Semi Flat Ajá Y es una nueva punta Y también Left Wing 160 Ahí están los cambios de Crystal Wheel Aquí tenemos El Beyblade Y las partes La Stone Face El Dragoon El Chromium Wheel Dragoon El Crystal Wheel Dark Knight Track Left Wing 160 Y el Bottom Blade Semi Flat Aquí tenemos Las estadísticas Aquí tenemos Chrome Up Y Crystal Up Igual muy parecidas Entre una y otra Entonces pues Ya todo se ve En cuanto a desempeño En el estadio Pero bueno Tú sigues Bueno aquí tenemos Lo que haría en el estadio Que es girar Al sentido contrario De los otros Y sacarlo Así es Ahí está Una sugerencia Que es Griff Dragoon Switch Armor 165 White Semi Flat Switch Armor 165 Y la White Semi Flat Son piezas que tiene Gargol El Beyblade Del Random Booster El que salió junto con Este Dragoon ¿Vale? Y pues acá tenemos El Compact Launcher De la izquierda Bueno ahora sí Ya lo vamos a abrir Porque ya tengo ganas Así que eso ha sido Toda la caja Es hora de abrirlo Ay, 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 ay Se salieron Bueno ahí tenemos Fue automático Fue automático Ahí tenemos Las piezas Las tampitas Pero bueno Dani lo ha sacado Bien del paquete Déjame Déjame ver Yo quiero Oye como te están contando Muchos trabajos Lo bueno es que ya lo quería abrir Con cuidado No dañan la caja Ahí está Bien hecho Está el Left Combat Launcher La jareta negra Y blanco Y el Ay, ay, ay Pero bueno Vamos a sacar todo de ahí Muy bien Ha llegado la hora De sacar de ahí A Dark Knight Ragoons Vas Que te complicas la vida Pero bueno Disfruta este momento Porque no es Que esto es Ay, ya salió Y ahí está Dark Knight Que no tiene nada De negro Ni de oscuro Pero Pues es Dark Knight Ragoons Ahí lo tenemos Ay, ay Está padrísimo Genial Ya tenemos Todo el Beyblade Con estampitas Y ahora vamos a ver Todo Como siempre Vamos a empezar Con el instructivo ¿Qué tal la vista rápido? Sí, pues es Cómo armar el Beyblade Las partes La recomendación Pues las indicaciones Todo lo que contiene Un bonito que le pegan Y cómo poner estampitas Y demás Aquí están las estampitas Que yo se las quité Ajá Eran bastantes Y te quejas De que a ti Te toca más Aquí está El Compact Launcher Hacia la izquierda De cambio un poco En cuestión Del diseño estético Pero para agarrarlo Es prácticamente Lo mismo Sigue siendo Incómodo La verdad Pero bueno Se ve padre En blanco La jareta negra Igual a las demás Eso creo Y el Face Bueno, todo lo demás Stone Face Ahí tenemos a Dragón Que está padrísimo En un Stone Face De color rojo Ah, mi primero Stone Face Bueno, segunda de hecho Aquí está Dragón Se ve más padre Así con las estampitas Tiene la forma del dragón De hecho sí Parece un el Drago Bueno, o sea No es que sea el Drago Pero mantiene un poco La línea de las cabezas De los dragones Como podemos notar Está padrísimo Está genial Aquí está Dark Knight Es transparente Blanco Bueno, blanco Pero Lo contrario Digo, paradójicamente Este Es Dark Knight Pero es blanco Y aquí está Que es el elemento Viento ¿Vale? Pero si te das cuenta Tiene una espada aquí Mira Esto Es palito Pues de un caballero Pues sí Aquí está Left wing 145 60 Bueno, 160 ¿Por qué? Es como la de Meteo Pero mucho más alta Y con más Este Alitas Y de color rojo Sí Aquí está Blade Semi-flat Ajá Una punta Totalmente nueva Es la primera Semi-flat De plástico Que tenemos Solamente que en esta ocasión Viene con Sus salientes Ajá Vienen unas pequeñas salientes En esta parte Entonces Supongo que en algo Han de afectar Digo, no creo que un bebé Le alcance a pegar Pero en el desempeño Todo afecta Ahora sí vamos a armarlo Bien, ya lo tenemos En Chrome Ahí tenemos a Dragun Armadito Y presumiendo Que es nuevecito Ay, ay, ay No, no quiero usar No, ya ¿Cómo no? Al contrario Ya lo quieres usar Está padrísimo Pero es hora de pasarlo A Cristobal Ahora sí ya está En Crystal Se ve muy curioso Ya que es blanco Traslúcido Y se alcanza Bueno, se transforma Como en grisáceo Está muy padre La verdad Pero como que va Al contrario De lo que sería Pues sí Como lo hemos dicho En lugar de negro Es blanco Pero está padrísimo Y ahora sí Ha llegado el momento De pasar a la prueba de giro Estamos aquí En el estadio Con Dark Knight Dragun Su Left Wing 160 Y su Blade Semi-Flat En Crystal Preparado para girar Con todo su poder Basta, asistente No creo que se mueva mucho Debido a Semi-Flat Pero pues ya nos lo gusta Va que va En 3 2 1 Let it rip Ay, sí se movió Yo pensaba que no Digo, no es un movimiento Acá que digas Como T-Fenic Pero tiene buen movimiento Y al no ser tan agresivo Pues no se sale fácil Del estadio Pero tiene lo suficiente Como para echarse A sus enemigos Y sí lo mueve un poquito El estadio Más o menos Bueno, ahorita Ya está cesando Perdónenme Ya, perdón Perdón Es que Para atinarle Con el 0G Está difícil Pero bueno Beybladers Esa ha sido La prueba de giro Con Dark Knight Dragoon En Crystal Up Aquí tenemos A Dark Knight Dragoon En Chrome Up Mode Es hora de Que lo gire Mi asistente Va que va En 3 En 2 En 1 Y 3 Ataca a Efrid Que golpe Le metió Dragun Y Dragun Se lleva la victoria En su primera batalla Y sacó a Efrid Y lo dejó Estancado Por acá Así como él Perdió la batalla Por romper Las rocas Chanfle Pero bueno Esta ha sido La breve batalla Y prueba de giro De Dark Knight Dragoon Y se echó a Efrid Pobre muchacho Hemos llegado Al final Del unboxing De este grandioso Beyblade Que es Dark Knight Dragoon Que esta Simplemente Genial De lo mejor Este fue el unboxing Pero por supuesto Que lo vamos a ir Combatir Contra quien Asistente A ver dime El Drago Destroy Contra el Drago Destroy Y por supuesto Contra Samurai Efrid Y muchos más Así que esténse al tanto Porque se vienen Muchísimos videos Y acabamos Los unboxings De 6 nuevos Beyblades Así que Prepárense Porque se vienen Videos especiales Ya tenemos Todos los For the system Lo que significa Una Bey survival Una Bey collection Coliseum No, no, no Se vienen Muchísimos videos Más Así que esperemos Que les hayan gustado Todos los unboxings Que hicimos Gracias por verlos Que abajo Díganos Que les pareció Y en el video Del respectivo Beyblade Díganos Contra quien Lo quieren ver Combatir Para más o menos Darnos una idea De Contra quien Sería bueno Ponerlo a prueba Vale De preferencia Que no sean Batallas De dos Beyblades Calmados Sino que haya Cada movimiento Y acción Vale Despídete asistente Nos vemos Así que Hasta el próximo Video Video Beyblades Espérate Está muy Ahí está Ya se ve Ya se ve